Los sindicatos sanitarios acusan a Moreno de ocultarles una norma que encubre la privatización de la atención primaria. Juanma Moreno coge el dinero que hay en la hucha de la sanidad y se lo gasta en construir un nuevo hospital, concediéndole primero la obra a la constructora de su colega y luego el uso del hospital a la clínica privada de su otro compadre. La Junta prepara una normativa para que las empresas sanitarias privadas utilicen los hospitales públicos. Y ya puede salir Juanma Moreno, el yerno favorito de Andalucía, con su carita de mazapán y decimisa que los datos no mienten. Andalucía rozó el millón de pacientes derivados a la sanidad privada en 2022, cinco veces más de lo presupuestado. Y con esto no estoy diciendo que votéis al PSOE. No, no, no os equivoquéis. Ustedes votad que os salga de los molletes. Yo hago este vídeo de manera egoísta. Hago este vídeo porque personalmente estoy cagado, ¿sí? Estoy cagado de que en 20 años, cuando esté todo privatizado, vaya al médico, me detecten un cancercito guapo y me diga la doctora Quirón. El tratamiento son 100.000 euros. En efectivo o contra... Parece esto ya Ayuso y la comunidad de Madrid. Qué pedo.